No, ya está. Momento de Bebé del Día. Gracias por los bebés que nos mandan. Nos mandaron hoy varios que no recuerdo, algunos no los vi. Vi el cumpleaños de Lali con la guitarra rosa de torta. No, era rosa. Era rosa. ¿Era rosa la guitarra de Lali de cumpleaños? Era una torta de forma de guitarra rosa. No, pero era blanca. Yo me hice un especial zoom en eso. Bueno, es una guitarra. Si una torta de cumpleaños forma de guitarra, se lo merece el Lolo X Miranda. Claro. La Lali es post. Obvio. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo en eso. Estuve viendo también un show de Natalia Oreiro. Chicos, no están tocando la guitarra. No se escucha. Están jugando. Es un air guitar. Yo le vi, discúlpenme si soy equivocada, pero en el recital, Lali está sin cable. Y cuando vos no tenés cable, le ponés un micrófono y le enchufás en el plum. Claro, un inalámbrico. Un inalámbrico. No está eso tampoco. Es que es para nenas. Lo piensan para nenas. Eso es lo triste. Bueno. No sé, fíjense. Por lo menos póngale el micrófono inalámbrico así. La espantónima. A ver si malo, claro. ¿A qué venía eso? A que tenemos bebés del día muy lindos. Ustedes tienen su bebé, yo tengo el mío. El mío es una pavadita. El mío también es una pavadita. A ver, bueno, voy yo primero. Dale. Mi bebé del día es la torta de cumpleaños de Antonia Macri. Que no es la torta de cumpleaños de Antonia Macri. Es la torta que pensaron dos psicólogos, tres creativos publicitarios, un asesor de imagen, un economista y un especialista. Porque todo es genérico, porque no es la torta que elige esa niña, no es nada de lo que usen los niños. Es todo lo que quieren exportar de ganadería y caballos. Hay una vaca, un cerdo, una gallina y un caballo. Esa niña... Esa torta pensada como un símbolo de las exportaciones y las ventas y no pensada como una torta por una niña que después se comió otra. Es una foto como el viaje en colectivo, perdón, con un globo genérico que dice cinco, dos globos rosas y una torta pensada. Esa torta está pensada, por ejemplo. Obvio. Así que... Y el uso que le están dando a esa nena permanente. Además, pero bueno, la torta me causó mucha gracia porque es como... No hay ninguna niña. Bueno, puede ser... Esa porque es fan de las exportaciones. Claro, es como... ¿Qué? Un chancho, una vaca y una gallina. O sea... No, perdón. Ahora les voy a mostrar una foto. Una pavadita. Pero esa es mi... Mi bebé del día. Una torta muy, muy fea. Bueno, mi bebé del día. Ya fue dicho en... Lo escuchamos un ratito en el taxi. Pero es el bebé en sí. La denuncia que le hicieron a Esteban Bullrich, Hernán Lombardi y Carlos McAllister, funcionarios del PRO, por algo que ellos, tan de joda, no entienden nada ya directamente, cerraron... O sea, cometen torpezas porque no es que ellos necesiten el dinero, el erario público para hacer su celebración en Tecnópolis, sino que están a un nivel en donde son esos creativos que se ganaron en el mundo y están como gobernando de esa manera. Mandaron a cerrar Tecnópolis dos horas, pidieron un catering especial, hicieron trabajar a la gente. Todo eso es un delito que está tipificado. Se llama malversación de fondos públicos y peculado. Porque vos estás usando para algo privado un erario público, está tipificado en el artículo 261 del Código Penal y tiene pena de reclusión o prisión de 2 a 10 años y la inhabilitación absoluta perpetua. Si esto lo hubiese hecho, no el PRO, cualquier otra fuerza, hoy eso sería un escándalo a nivel de... O sea, sería como una cadena nacional justamente de ver como en todos lados están usando el erario público. No, no, bueno, como de ellos se trata, nadie dice nada, como que bueno, una travesurita más que hicieron. Sí, increíble. Ah, bueno. Bebé espantoso. Mi bebé es pavote, pero hoy quiere que entre. Va a entrar. Que entre. Una de mis películas favoritas, hecha por uno de mis guionistas favoritos, que es Charlie Kaufman, quien hizo como el Ladrón de Orquídeas y Cinegros. Claro que Nueva York y... ¿Magnolia no es de él también? No, chicos, ya tiré tres películas. No, estoy tirando tres películas. Estoy tirando películas de un solo guionista. Y pensándolas. Y pensándolas. ¿Cuál más? Bill Jormalkovich. Bill Jormalkovich es de Charlie Kaufman. Bueno, para mí el mejor guionista de nuestra generación. También hizo, por supuesto, ¿cómo se llama en castellano? Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Eternamente. Eternamente sin recuerdos. Una película hermosa dirigida por Gondry, que Gondry y Kaufman juntos es una combinación bellísima. Bueno, la van a hacer serie. ¡Epa! Para Netflix. Estoy hablando de series. No, pero no se sabe todavía para dónde va a salir, pero no está ninguno de ellos. Así que va a ser una verga. La verdad que igual la idea es bastante buena para ser... Y ellos que vendieron los derechos. Sí. Vendieron los derechos y la van a hacer. Yo soy muy, muy fan de esta película. Muy, 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 muy de verdad. ¿Te da miedo que hagan una bosta? No, ya lo sé. Ya sé que van a hacer una bosta. Pero la verdad que tiene la estructura para hacer una serie. Porque vos elegís una persona que quiera olvidarse de algo y cada persona que quiera olvidarse de algo es una historia y es un capítulo. Tiene la estructura. Tiene la estructura perfecta de serie. Va a ser una garompa. Pero la verdad que la idea es tan espectacular que no la pueden dejar faltar. Hay que ver quién dirige, ¿no? Hay que ver quién dirige. A ver si lo dice acá. Porque dice el guionista que no me interesa porque es uno medio ochentoso que dirigió cosas rarísimas como Lost Boys. ¿Te acordás la de los vampiros? No. Es una película de los ochenta. Es como la primera película así de los vampiros con onda. Bueno, nada. Puede ser terrible. Puede ser terrible. Pero bueno, esténse atentos. Se lo escucharon porque son todos vivos los que hablan de series. Pero ese datito no lo dijo nadie. Nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque no hablan inglés. Y bueno, papi, ¿qué vas a hacer? Fui a la escuela. ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos a tirar estos bebés. El suyo por ahí lo ponemos en incubadora. Sí, porque es inocuo. Es inocuo. Es inocuo. Los otros dos los vamos a ahogar en un bar.